Este es un nuevo video para el canal Estamos aquí en Brawl Stars Brawl Stars, el verdadero juego más popular para mí Y quiero mostrarles algunas cosas que yo hago en este juego Les voy a mostrar muchas cosas por esta nueva actualización Estoy muy emocionado, la verdad Estos son todo lo de la actualización Acá pueden apoyar y todo Todos estos son mis amigos ¿Con cuál quieren que juguemos? Primero vamos a jugar con... Brot, 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 Brot Que se cargue la partida por favor Vamos a pelear A que uno muere Tu vete fiera A sus casas Seguí pegando, vas a ver No, me mataron ¡No! Que asco Vamos, que podemos ganar Vamos, que podemos ganar Ostia Ostia, ostia que se la liga Ostia que se liga, ostia que se liga Pero espera, espera Que me lo quieren liar Vamos, uuhuuu Este es un poco ¡Chao! ¡Chao! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué poquito me da! ¿Quien tío? ¡Bara nada! ¡Soy! ¡Mamá! ¡Bum, me chao! Venga, venga, venga madre mía, por Dios que sutileza para ganar vamos a ver que año necesita No importa porque a mí no me toca tantos fraude. Vamos. Vamos, 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 a pelear. Oye, estoy en un restaurante por si acaso. No tengo tanta buena agua de cois. No me ha matado a mordir. Lo bueno que tenemos, Vivi. Madre mía. Pero... Pero esto no. ¡Boombecha! Me vas a ver el canón. ¿Boombecha? No. 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 Si quieren que haga más vídeos de este, dejen un like y subscribanse por mi favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yo no puedo conmigo! ¡Me ayuda! No, no, no. 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 No, no, no.